Por si quieren llegar. Está viendo el video contando la historia de ustedes. Está bien chiquita. Sí. Hasta bailando, cantando. Con la escobita. Las evoluciones. El tiempo pasa. Así es. No han venido todavía. Ya están ahí, ya nos llamaron, pero no han salido todavía. Ya van a venir por ahí. Sí, sí, nos vienen a visitar los antepentores, gracias a Dios. Demasiado. A ver, sí, échalo en el salto. Es que yo solo vi ando porque dejo pan, no vale eso. Yo no sé si. La presa, la presa está ya más bonita. Está bonito ahorita. Está ya bonito. A ver si quieren darse una vuelta por ahí y llegan. Para que lleguen a un baño. ¿A dónde? A Bachapán. Ahí por el lado de la barra, Santiago. ¿Qué es eso? Sí, sí. Yo no quiero ir a cangregar. No, sí, a punchar. Ahorita, yo también los videos. No sé si no me fijé en la fecha, pero... Pero que bonito fue de Guayor. Porque hacía cuatro días que había... Había dos pintas. Las pintas. Y hasta por carnavales. Dígan desde que llevan. Ajá. La gente donde salen tantos puntos. Y son varios, son varios ustedes. Somos como 25 personas, ¿sí? Nada, ¿verdad? No, hay que sumar. Y es que no está desesperada. Porque no vienen y yo no... El calor, va a decir. No aguanta el calor. Ahora el calor es la cosa. Y Armando, Armando ya no se ha metido en problemas. Ah, pues ahí anda con la hueva, queriendo reconquistarla, pero ya no se deja la dicha. Ya no quiere. Ya no quiere. A ver, a ver, a ver, le compramos algo para ir a la ventana. Eso que no te parece bueno esto. Están buenas también. Bueno, no están tan buenas, que digas pues, pero... Eso no te acabó. Ay, no me manda. Es un milagro que no manda nada. No, si ahí está, está más adelante esperándolo. Vaya, él está más desesperado. Oiga, oiga. No, no es el... No, no. Seguro se rompe el corazón, mira yo. Pero se quieren. Así se quieren ellos, rompiendo el corazón. Miren. Ustedes no saben algo. Ah, bien. Hace poco, una vez en los videos. Vamos a verlo. Busco lo más reciente. Y el muchacho youtuber que se mató a su cuerpo. No, no, no. ¿Dónde está? ¿No lo escucharon de él? No, no. No, no. No, no. Hacía videos también. No, no. No, no. No, no. No, no. Es que allá como que están entreteniendo o están esperando. Qué raro. ¿A dónde? Ah, pero sí sirve eso tener grandes ojos, ¿qué dice? Casi no lo tiene en la mente. Imagínense. ¿Ves cómo le dice? Ah, ahí viene ya, dice. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. Me cuidan. Por ahí lo esperamos. Si quieren llegar por ahí. Gracias. Ahí lo sigo viendo. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Ya pues los están dejando pasar como por algunas, algunos. O sea, los paran ahí y luego les dicen vaya pasen ustedes y así. ¿Es que como que nos están avisando? No, es como que quizá para que no se acumule mucha gente acá o algo así. Qué exagerado, ¿no? Ah. ¿Ya va a ir ya? ¿Ya va a ir ya? No. Es que ya lo dice por experiencia, hija. Obviamente, va. Es que ya lo dice por experiencia, hija. ¿Ya va a ir ya? ¿Ya va a ir ya? ¿Ya va a ir ya? Yo lo traigo y me aquí una sombra. ¿Y le das los abrazos? Ella todavía está ya nano, ¿ye? Abrazo de amistad, hija. Abrazo, hija. ¿Vos crees que nosotros no nos vamos a abrazar? Sí, porque somos amigos. Vaya. Por eso estamos hablando. Sí, por eso somos amigos. ¿Vos crees? ¿Vos crees que nosotros no nos vamos a abrazar? ¿Ah? Hoy día viene. Porque tanto deseo a Alana Jodi. Que les consiguió después de... 4 meses, quizás. Y es muy enligado, porque son buzo aliento. Por vos. Bueno... Y para este ejercicio aquí también. Bueno... ¿No lo miras metacado? bastante más la imagen Hola 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 bienvenidos ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¿Tendré trabajo para traértelos? Sí ¿Cuántos libros ha bajado? ¿Kilos? Son como 6 kilos Son como unas 14, 15 libros por ahí Sí, yo también, mire, me puse a dieta Yo también, pues También, también ayer, ¿verdad? En comparación de cuando fuimos allá a Puerto Vallarta Todos estamos delgados Aquí todititos estamos delgados Por eso que decíamos aquí vamos a engordar decíamos en Puerto Vallarta pero después nos toca ¡Pero Fulito se viera! No hablo de mal dentro pero... ¡Está gordo! ¡Está gordo! ¡Bienvenido! 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 ¡Nada más que... porque... el papá y ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasó que tardaron tanto? Pues es que... como este equipaje de última hora era de mano la señorita se le ocurrió ponerlo como equipaje de abajo tuvieron que esperarlo buscarlo que no logramos adiós o sea que primero tiene que pasar migración donde piden eso para luego donde están las maletas y pero como no querían pasar porque no tenían todavía no tenemos que tenemos en esa roja pero ya en las maletas y ese calor para ustedes es normal no así pero no en esta época pero aquí donde estamos ahorita casi siempre es caliente pero está como hay una canícula le llamo nosotros de que estamos en tiempo de lluvia pero no quiere llover es que si está caliente también porque no está lloviendo pero no está como está ahorita es que hasta nosotros que somos de los calientes y estamos de acá está mire hemos estado todo el tiempo esperando en el carro con el aire encendido porque sí allá ahorita está caliente ya en serio y yo no ahorita yo ya me venía para acá porque no aguantaba me dolía la cabeza tanto calor y hasta que de repente dije que venía y dije tengo que reconocer que se parece a los buques jajajaja y me quedaba viendo y pasó un incendio con él pero no dejé de bajarme de a él y hasta que dije ay viene el buque y lo voy a dejar de ayer y fuimos a dar la vuelta allá hasta por allá en vez de agarrar el puente ah ok sí 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 la gente porque tiene que ir hasta el parqueo porque no dejan ni siquiera entrar allá y luego la señora la de la de supuestamente por la cosa que no es cosa la de la inmigración a lo que entrevistar todo completo con quien venía a que venía y vamos a quedar con una cónsula americana es que todo el país igual cuando nosotros vamos lo que pasa que ustedes vienen a visitarnos nosotros y tuvimos el error que nunca le dijimos mire esta dirección este número de teléfono nada entonces pero igual si uno va a méxico si no no lleva donde se va a alojar donde cuánto tiempo va a estar donde va a ir igual o sea todo eso lo preguntan también en méxico tiene que llevar uno la dirección donde se va a quedar y si es con un amigo tiene que llevar la dirección también y así es que a veces a mí me tuvieron a mí lo que me salvó con la papeleta de la dirección y todo el carro para mí y eso prácticamente lo que me salvo porque si no le damos vamos a meter las cosas solo esto trae ok bastante en que lo llevan yo pegué y van tener más maletas pero no no y ya está al otro lado de la llave y yo lo que hizo yo tuviste lo que pasó El maricanano viene y agarra camionete Y enseño a todo asustado Y el maricanano Es que la camioneta que anda es idéntica No porque esta en Isa que aquí ya no tiene nada que ver No pero el color pues y el diseño Y como yo lo puse a la par suya, ¿acuerdas? ¿Lo parqueamos yo? Es la primera vez Es si fue 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 Entonces, que se siente estar en este calor Se siente igual que allá en Vallarta ¿Tanto así está también allá? Allá está igual, igual Sí, está muy parecido Allá también es... Bueno, aquí no está tan húmedo, ¿verdad? Allá era húmedo, ¿parece? Sí Exactamente igual Bueno, ahorita sí se siente un poco húmedo Ahorita se siente desesperante, la verdad ¿Más con el cubrebocas? Sí, más con el cubrebocas, es peor todavía ¿Cuánto tenemos? ¿36? ¿38? Como a 38 acá, más o menos Sí, porque estaba a 98 Fahrenheit Sí está como 38, quizás, es que está exageradamente caliente Allá llega 36, ¿verdad? Muy raro 36 Pero lo bueno de que allá está un poco menos que acá Allá sí está como 35, 34, por ahí Sí 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 Aunque sí me quedo olvidado de que nunca pensé que fuera a conocer aquí Donde ustedes han filmado tanto Donde hemos venido a recoger suscriptores Y ya cuando lleguen a la sede y vean todo lo que han visto en video por tanto tiempo Sí, me quedo todavía así como que si estoy soñando todavía Como que si estoy o no estoy Y por ahí está Pay, por ahí está Pay, allá afuera está Pay, la mona ¿Y quién el otro? La Bessi Y la Bessi, que vinieron también, pero no los dejaron entrar Así que ya vamos a salir y vamos a ir acá donde ellos Yo me quedo así como que estoy, soy, estoy sueñando ¿Estoy aquí o no estoy acá? No, es que viera que no hemos dormido No hemos dormido nada De verdad Se le complicó a él para su pasaporte Se puso triste porque pensó que ya no iba a poder Porque me fuimos a tramitar los dos juntos y me lo dieron a mí, pero a él no ¿En serio? A los 15 días Y yo decía, ay, no me lo van a dar Pero lo bueno que ya están aquí ¿Y Mario llega la otra semana? Sí Ok, primer día Bueno, veámonos porque aquí ya no aguanto el calor Más que venga Nano